el negro que paso mi chame aquí sus amigos el borre de la cota como siempre saludándole hoy ya fíjese que a su pinche madre estamos en época de muertos dicen ahorita hoy no ya es un día muy tranquilo todos se fueron a la verga ahorita muchos andan ya en las playas cogiendo otros están preparando las chelas bien frías porque por un lado no el altar a mis huevos que no mami nada más es pretexto para echarse a la comadre y que voy a visitar a mi prima no fíjese que aquí dicen que no que el altar es muy sagrado ahorita usted la fruta que ponen no la puede tocar la comida tampoco porque vienen los muertitos y vienen los muertitos y si tú estás agarrando algo te pegas dice su pinche madre no son cabrones los muertos aunque en ese altar yo no veo la foto del sancho a huevo ni de la querida son pinches hipocresía de huevos y porque si fuéramos reales ahí pondríamos la foto la foto de la querida huevos y a huevo para todas las queridas y y para los anchos a huevos y nos deben de poner allí una foto este 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 es mi querido a huevo porque si porque bien que las hacemos gozar a huevos y yo no sé pero yo si si esto es que existe que vienen las almas y que comen y que le pegan a la gente a su pinche madre cuando yo me muera su pinche madre voy a venirle a calar los calzones a las suegras que estén durmiendo las suegras y le mete el dedo yo por el culo no ahora le pendeja ahora le pendeja para que déjese chingar a estudiar no a huevo así que ya saben apúntenme el nombre de su suegra porque le voy a venir a picar el culo cuando yo me muera el negro 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 hay bien las cotas de oaxaca vive un negro conocido tiene los dientes grandes pero cuando él se ríe siempre pela su mazor ay 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 siempre pela su mazor ay 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 siempre pela su mazor ay 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 ay